Muchísimas gracias Estamos contentos de que ustedes hayan asesido esta noche Cuando nos dijeron que íbamos a tocar aquí en Salamanca el primer día de la feria y en Semana Santa nos cayó de sorpresa porque pues mucha gente ha estado de vacaciones agradezco a toda la gente que el día de hoy no se fue a ninguna y prefirió venir a escuchar la música de la mano a mano Muchísimas gracias Más de la palabra para nosotros con la siguiente canción Me queremos pedir grá para todas las personas que tienen que tienen un amor perdido como nosotros Muchísimas gracias